¿Qué tal, compañeros? Notificaciones, a continuación vamos a ver ¿Cómo es que se ve? Yo aquí lo bajo Pueden ver, en primer lugar tengo Itranslate, después tengo 365 scores ¿Qué me está diciendo? Los partidos de Liga Española y Liga Mexicana que están Más próximos A jugarse, ahí los pueden ver Y tengo aquí, donde me está recordando Que tengo una cita El Calendar 5, pueden ver Aquí tenemos todo esto Un ejemplo aquí para usar este traductor, nosotros Todo lo que tengamos copiado Nada más vamos a presionar ahí En donde dice traducir portapapeles Y nos lo va a traducir En este caso vamos a ir aquí a notas Vamos a, aquí está Notas, abrimos notas Y voy a copiar esto Seleccionar todo, copiar, ya lo tengo Copiado lo que yo quiero traducir Entonces voy a mi centro De notificaciones y Yo voy a presionar ahí Y pueden ver, ya me tradujo aquí Lo que yo tenía en español Y aquí pues simplemente le damos copiar O abrir una aplicación Lo que queramos hacer Y como pueden ver aquí Nos muestran los recordatorios Donde también podemos Añadir uno nuevo O aquí también Vemos todos los partidos Que están por venir Bueno, para esto Nosotros vamos a Para agregarlos Obviamente tenemos que Descargar las aplicaciones Y después vamos a bajar Y vamos a darle En editar Y aquí nosotros Vamos a agregar Los nuevos Que los Lo que nos han agregado Nuestras nuevas aplicaciones Que es Items Lay 365 Scores Y Calendar 5 Muy bien Yo ya los tengo agregados Los otros los quité Porque no me gustan Para nada Y nada más Seleccioné estos Y pues ahí los pueden ver Para una configuración Pues ya nada más Bastará con entrar A cada aplicación Y nosotros Seleccionar Por ejemplo En el traductor Poner el idioma Que queremos Traducir Al otro Aquí yo lo tengo De español e inglés Nosotros lo ponemos Como queramos Y todo eso Y pues bueno Compa amigos Estos son Los tres mejores widgets Que he encontrado Para iOS 8 Un traductor Uno de deportes Para los fanáticos Del fútbol Y un calendario Fantástico Bueno compa amigos Este es todo el video Ya saben Si les gustó Denle like Y suscríbanse al canal Nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau